Bien, ¿cómo planear buenos gráficos e infografías? Vamos a ver algunos puntos en este video para, desde la concepción de un gráfico, saber qué preguntas hacerse, qué temas a considerar, para bien, si nosotros tenemos herramientas que conozcamos, digitales, que nos permitan hacer este tipo de gráficos, hacernos las preguntas nosotros, o bien, si tenemos un equipo de infografía, un diseñador que nos ayude con estos elementos, pues también planteárselos y tener estos lineamientos para poder llegar a un mejor resultado. El primero sería, define tu público, ya sea por el tipo del medio en el que nos encontramos, medio de comunicación, si es de corte económico, político, para millennials, para el público que sea, saber qué lenguaje se va a utilizar y también saber qué tipo de gráficos vamos a aprovechar. Si estamos en un medio económico, sabemos que tienen más experiencia en lectura de gráficas, de datos, o si estamos en un periódico que es para personas muy jóvenes, pues podemos tener esa libertad en el uso de la gráfica, de los elementos gráficos y del lenguaje también. Bien, entonces sería primero definir cuál va a ser nuestro público para saber cómo comunicar lo que queremos comunicar. El punto número dos sería definir nuestras metas o nuestra meta. Preguntarnos qué es exactamente lo que quiero comunicar con este gráfico, con esta infografía, y bueno, hacerse las preguntas, este, quiero revelar una tendencia en el tiempo, quiero, para usar, ya sea gráficas de línea, de la evolución temporal, este, quiero desmenuzar información compleja, quiero desmenuzar la relación entre relaciones de una empresa, este, quiero comparar dos o más conceptos. Hacerse la pregunta antes de saber qué gráfico voy a usar, qué es lo que quiero comunicar, para, de ahí, este, qué gráfico pasará la pregunta, qué gráfico me ayuda a lograr ese mensaje, ¿sí? Hay un montón de ejemplos, hay un montón de herramientas en internet para poder aprovechar, este, y, es, aprovecharlas y poder usar, este, gráficos en nuestros reportajes, en nuestras investigaciones multimedia, ¿sí? Bien, definir el medio sería el punto 3, me refiero a, si bien sabemos que esto va a ser para un material impreso, o un periódico, o una revista, o si va a ser para exclusivamente un medio digital, poder planear desde ahí, qué gráfico voy a querer a usar, o qué gráficos, o qué infografía, si va a ser interactivo o no, este, saber en dónde se va a plasmar, y saber entonces cómo lo necesito preparar. El 4 sería elegir un tema, vaya, si tenemos una base de datos, no quiere decir que vaya eso a hacer un gráfico, si la base de datos se analiza y se descubren dos, tres, cuatro hallazgos que son importantes para comunicar, que apoye nuestra investigación, pues entonces no todo tiene que ser en un gráfico grande, en una infografía de varios elementos. Si consideramos que debe partirse la información para poder ir desmenuzándolo, ir llevando de la mano al lector conforme va leyendo el texto o la pantalla y vamos demostrando a través de gráficos, sustentando lo que estamos diciendo en la investigación, pues se puede hacer también. Entonces, podemos desmenuzar, después de hacer un análisis, de la base de datos. El punto siguiente sería, encuentra la historia en los datos. Y eso sería, después de un análisis en nuestros datos, saber si hay algo relevante que queremos comunicar, un gran hallazgo, algo que si al usuario le presentamos la tabla con los datos, pues al lector le va a costar mucho trabajo tal vez entender qué es lo que queremos dar a conocer. Lo ideal sería, pues ya darle el hecho paso por paso, la tendencia últimamente en medios digitales es, pues que mientras vamos haciendo scroll con el celular o con el mouse en la computadora, vamos mostrando un gráfico y mientras se va dando scroll van apareciendo cuadros de texto que van demostrando cada punto de la gráfica, si es una gráfica compleja o bien si es un tema complejo que queremos ir llevando de la mano al lector para poder asegurarnos que la historia y la dinámica del gráfico, lo que queremos comunicar con el gráfico, se está entendiendo y no nada más hacer el gráfico y dejarlo plasmado. Esa puede ser una opción también. Hacerse la pregunta al final de estos puntos, ¿cómo puedo hacer más digerible este gráfico? ¿Cómo puedo hacer que se entienda mejor? Entonces, esto también se da con la experiencia de usarlos, de usar gráficos, si bien sirven muy bien los elementos gráficos básicos como gráficos de línea o de barras, un byte, existen muchos gráficos, mucho más allá de estos, que pueden ser específicos para cada caso, pero lo que funciona es saber de qué forma se haría, hacerse la pregunta de qué forma puedo hacer más digerible, más fácil de entender este gráfico. Y el siguiente punto sería pensar en todos los... Si esto va a ser un gráfico que se va a ver en digital, en plataformas digitales, en página web o en apps, pues pensar de qué forma el gráfico que se está planeando, que se está elaborando, va a vivir en todas las pantallas. Es importante saber que aunque nuestra herramienta de trabajo sea computadoras de escritorio, la gran mayoría de los lectores van a llegar gracias al empuje que se le da en redes sociales a un reportaje y entonces la mayoría de las veces vendrán de dispositivos móviles. Entonces, planear mi gráfico se va a ver en una pantalla pequeña como un celular o necesito hacer dos versiones de mi gráfico, uno para la parte mobile y uno para la parte desktop, pensando en que si es un gráfico complejo y en desktop se lee perfecto, se entiende muy bien, véanlo siempre, ya que se realizó este gráfico, en pantallas pequeñas como su celular. Y si son capaces de leerlo, entenderlo y navegarlo, si es que es interactivo, adelante. O si no, plantearse hacer una versión adaptada a pantallas pequeñas para que no quede en un gráfico que no se va a leer o no se va a entender en una pantalla como de celular o tableta. Y el último punto sería recibir retroalimentación, buscar esa retroalimentación siempre. Darle a leer los gráficos a personas que no tienen nada que ver con nuestra investigación, que no están involucrados, saber preguntarles qué entiendes, si te presento este gráfico, qué es lo que al final te queda, platicar y entender si lo que estamos haciendo al final se está entendiendo o es demasiado complejo para hacer los ajustes necesarios. Eso nos dará las herramientas para las siguientes oportunidades de hacer este tipo de elementos gráficos, pues mejorar cada vez más, entender qué es lo que la gente le atrae más, lo que la gente prefiere leer o prefiere ver para demostrar datos. Entonces, pues, esas son las recomendaciones para, desde la concepción de un gráfico, poder llegar a un buen fin. ¡Gracias!